He aquí la elegancia, el estilo, la prosa de la mujer caugina. Ella es... Soledad, Soledad Pécar. Símbolo musical del folclor, de la mano. Con Ciro Blancas Rafael y su super selección del Perú. Y ahora, trabajando con Sonovisión Perú. Orgullo de la gran nación Huanca. ¿Ahora qué dirás? Johan Guamán Acuña. Ay, la vida. Siento que se me va acabando. Desde el día en que tú te fuiste. Ay, la vida. Siento que se me va acabando. Desde el día en que tú te fuiste. Con tu partida tú has dejado un vacío aquí dentro de la leche. No puedo ahora soportarlo. Tanto cariño y tanta ternura a la cual me acostumbraste. Ahora lo extraño. Ahora lo extraño. Dedicación especial para Ruth Pécar Suárez y sus hijas, Milagros y Jimena. ¿Ahora qué dirás? Rocío Pécar Suárez y tus tesoros, Gabriel y Cielo. Ese pasito tunantero. Jeffrey Flores y Axel Durán. Ay, la vida. Ay, la vida. Siento que se me va acabando. Desde el día en que tú te fuiste. Ay, la vida. Siento que se me va acabando. Desde el día en que tú te fuiste. Con tu partida tú has dejado un vacío aquí dentro de la leche. No puedo ahora soportarlo. Tanto cariño y tanta ternura a la cual me acostumbraste. Ahora lo extraño. Con tu partida tú has dejado un vacío aquí dentro de la leche. Dentro de mi pecho no puedo ya soportarlo. Tanto cariño y tanta ternura a la cual me acostumbraste. Ahora lo extraño. Esa cinturita, esa vueltecita, Shakira Agosta Flores. Tanto cariño y tanta ternura a la cual me acostumbraste. Tanto cariño y tanta ternura a la cual me acostumbraste. Ya no vivirás. Ya no vivirás. Hasta la cinta yo daría. Y ahora trabajando con Sonovisión Perú. Urrea duría. Zan Mateo, Zan Mateo, Zan Mateo. ¡Gracias!